Yo quisiera que todos los partidos pudiéramos hacer 3 o 4 goles, pero hoy no se pudo, el rival fue duro, recio, hizo un muy buen bloque y no tuvimos las opciones claras para anotar. Por otro lado, lo importante también es que mantuvimos el arco en cero, que es algo importante.